Suicidar me quisiera y algo más, ¡gózalo, váyanlo! Suicidar me quisiera, aunque la ley de Dios no lo permite Suicidar me estoy pensando, que a mi parecita me arrepiento Vas a llorar, vas a llorar, por ti cuando me encuentres Se arrepentirá, se arrepentirá, voy a haberme abandonado Si yo muero, es por ti, si yo muero, es por amor Si yo muero, es por ti, si yo muero, es por amor ¡Baguchi! ¡Gramacuchi! ¡Las aires de Argentina! ¡Marino! ¡Bonito! ¡Llevo a la gente a Bartofino! ¡Vamos, Llan! ¡Rosito! ¡Graniel! ¡Este chanchito! Suicidar me quisiera, aunque la ley de Dios no lo permite Suicidar me estoy pensando, que a mi parecita me arrepiento Vas a llorar, vas a llorar, por ti cuando te encuentres Se arrepentirá, se arrepentirá, voy a haberme abandonado Si yo muero, es por ti, si yo muero, es por amor Si yo muero, es por ti, si yo muero, es por amor ¡Pelaboguita! ¡Buena, Ganderjil! ¡Brendi! ¡Dianina! ¡Bronágras! ¡Rosao! ¡Buena, Chichón! ¡Bronanta! ¡Alexandria! ¡Bronía, María! ¡Rulito! ¡Rulito! ¡Buena, la gente rico nazareno! ¡Roco! ¡Chichón! ¡Chichón! ¡Nato! ¡Chiní! ¡Rrujo! ¡Traducciones! ¡Las Vingy! ¡Santabriel! ¡Rulito de Chandra Silvia! ¡El Chandra Raúl Pinar! ¡He caminado tan solito! ¡Rulito! ¡Cuando faltó y me hace tu cariño! ¡He caminado tan solito! ¡Cuando faltó y me hace tu cariño! ¡Rulito! ¡Rulito de Chandra Silvia! ¡Los madores! ¡La partida más duro! ¡Para Diosina González Tía Pastel! ¡El solterito de moda! ¡Felicidad! ¡Para Diosina González Tía Pastel! ¡Para Diosina González Tía Pastel! ¡Para Diosina González Tía Pastel! ¡El Espíritu de la Pante 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 de la 않는! ¡Ey! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Para Diosina González Tía Pastel! ¡Felicidad! ¡Felicidad! He caminado tan solito Cuando parto y me hacen tu cariño He caminado tan solito Cuando parto y me hacen tu cariño Corrito, el cinto de Vallejo De Oshiro, Delphi, Reymar Para Nicolás, Los Inquis José, Rosal Para Camino Para Camino Para Camino Para Camino Y para Aracaki Producciones Chino Banco Producciones Chamelo, Chamelito La Raca Un estilo, un sentimiento Chalvin, la rumbia Chalvin, la rumbia Chalvin, la rumbia Chalvin, la rumbia Conozurro Conozurro Nos queremos y que, nos amamos y que, lo que mueren la gente, siempre yo te amaré. No me importa tu pasado, ni lo que digan de ti, solo yo sé que te quiero, como nunca nadie te amó. Solita porque lloras, si tu no tienes a mi, porque el amor que te tengo, es que es inmenso, como el universo. Solita porque lloras, si tu no tienes a mi, porque el amor que te amaré, es que te amo. Nos queremos y queremos, nos amamos y queremos Donde hubo un buen repente, siempre yo te amaré Pero bueno, no me importa tu pasado, ni lo que digan de ti Solo yo sé que te quiero, como nunca, nadie es mi amor Solita porque lloras, si tú me tienes a mí Porque el amor que te tengo, es tan inmenso, como el universo Yo sé que te quiero Y el toro se va, que el toro se va, que el toro se va, que el toro se va Una ayuda completa al día de hoy Se llena el coliseo, chapana Y el toro se va, que el toro se va, que el toro se va Allá también Qué buenas canciones y qué gusto compartir con todos los amigos Siguiente noche Gracias por ver el video